Bueno, para finalizar ya sí que sí, hago... Me estoy enrollando mucho. Hago, suelo hacer en común en todas las entrevistas un test final, ¿vale? Son 10 preguntas son dos partes. La primera parte son preguntas cortas o te doy a elegir entre ambas cosas si lo es muy difícil y que no te convence, puedes pasar palabra. Y la segunda parte bueno, pues son simplemente te voy a lanzar conceptos o ideas y la idea es que tú sueltes lo primero que te sugiera, ¿vale? Lo que yo te voy a decir. ¿Bien? Vale. Pues si quieres lo empezamos. El test de Maite Zúñiga. ¿Velocidad o resistencia? Resistencia. Vale. ¿Olimpiadas de Seúl o de Barcelona? Barcelona. Pues fíjate que yo creo que vas a decirme de Seúl. Aquí, aquí me ha... Sí. Porque como fueron las... Ahí donde hiciste ahí la primera... Pero sí. Bueno, Barcelona también, estando en casa... Claro, también... Es completamente diferente. Claro, claro, claro. No es una experiencia con otra. Cierto. Aparte que yo lo digo siempre que entre Seúl y Barcelona yo paso una época difícil personal y Barcelona fue como mi resurgir. Entonces, a todos los niveles Barcelona fue muy especial para mí. ¿Se trata de la misma forma en los medios el deporte masculino que el deporte femenino? No. ¿Un consejo para las atletas que vienen? Que en esta vida no se consigue nada sin trabajo, esfuerzo... Bueno, básicamente nada en la vida ni en el deporte ni nada. Trabajo y esfuerzo. Y que ser la mejor en algo supone mucho sacrificio. Última de la primera parte. ¿Madrid o Vitoria? Vitoria. Por encima de todo. A pesar de vivir en Madrid. Vale. Segunda parte. ¿Una canción? Angie de los Rolling Stones. ¿Un libro? Los pilares de la tierra. ¿Una película? Uf... Ahí me has pillado. El color púrpura. Termina la frase. Muy antigua, pero me marcó mucho en un momento. Termina la frase. ¿El atletismo es...? Mi vida. Y por último. ¿Un o una atleta? Mary Decker. Pues ahí queda tu test. Finalizado. Estaba ya temblando, digamos. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Gracias.